No permita que nadie le distraiga, los cielos están abiertos a tu favor. No permita que nadie le distraiga, los cielos están abiertos a tu favor. Los que decían a la casa de Jehová, no solamente iremos, sino que llegaremos, llegaremos, llegamos, llegamos, llegamos a este lugar, llegamos a este lugar, llegamos a la casa del Señor. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande y es poderoso y Él recibe nuestra adoración a los que están a través de CTN Internacional. Bienvenido a este culto poderoso impactando a las naciones, a los que están a través de cualquiera de las plataformas sociales, ahora mismo. Usted tome 10 segundos y comparte esta transmisión porque bendición del cielo hay para ti y para tu familia. Y en tu casa, si lo estás viendo en cualquier lugar, en la panadería, en el hospital, gloria a Dios. De repente, ahora, compártalo porque hay alguien de sus amistades que necesita escuchar la palabra que Dios lanzará en esta mañana a través de nuestro apóstol Wanda Rolón. ¿Quién le da gloria a Dios en esta? ¿Quién le da gloria a Dios en esta mañana? Quiero que aprovechemos este tiempo para orar, interceder por aquellos que necesitan nuestra oración. Hay personas que necesitan, hermanos, amigos, vamos a declarar por sanidad sobre los cuerpos enfermos. Y vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un capítulo hermosísimo que Dios nos da la oportunidad. Ahí está, ahora bien, la fe es, esta es otra versión, la nueva versión internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Verso 2, ahí está, ahí está, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es un misterio poderoso, ¿alguien celebra esto? Es que nosotros operamos, no es por vista, es por fe. Y yo declaro que el nombre del Señor, que hoy nuestra fe se amplía en este lugar para creer por aquellos que no estamos viendo, por aquellos que otros no están viendo. Declaramos por tu necesidad, por el cuerpo enfermo, en los hospitales, quizá haya alguien en el hospital que nos está sintonizando. Declaramos en el nombre de Jesús, que un milagro se desate en esta mañana. Levante su mano ahora y declaramos que el milagro que usted está esperando, por fe, diga por fe, diga esto es por fe, por fe. Padre te creemos por fe, Padre caminamos por fe, Padre declaramos por fe, Padre creemos por fe. ¿Dónde está la iglesia que diga esto es por fe? No es por vista, no es por lo que usted vea, no es por la noticia, aleluya. Es por la fe que ha constituido que las cosas que están hechas, fueron hechas, creadas de lo que no se ve. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo llamo a todo aquello que no se ve y le pongo nombre en el nombre de Jesús. Le pongo nombre a tu sanidad, le pongo nombre a tu restauración, le pongo nombre a tu transformación, le pongo nombre a tus hijos ahora. Declaro por encima de la circunstancia, por encima de la adversidad, es por la fe, la certeza, la garantía de lo que se espera. ¿Dónde está la iglesia? Vamos, vamos, vamos. Declare por fe, declare por fe, declare por fe. El milagro es hecho por fe, la sanidad en tu cuerpo es hecha por fe. La salvación de tus hijos es hecha por fe, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Vamos, levante su mano en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, que se dobla todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo diga, es el Señor. Alguien lo diga más fuerte, es el Señor. Dígalo por tercera vez, es el Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta hora y damos gracias a Dios. Estamos muy contentos. Decían en mi barrio, exageradamente contentos y gozosos, porque están con nosotros ya nuestros apóstoles. Guanda, Rolón y Pablo, tenga gloria a Dios. Qué gran bendición. Y todo el grupo que la acompañó de la casa, bienvenido nuevamente a la senda antigua. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Puedes tomar asiento? Pastora Elizabeth Torres Figueroa. El Figueroa lo dijiste, yo sé por qué. Si el Figueroa tiene que ser bueno. Compartimos el... Él el primero ha pedido y yo el segundo, pero no hay problema. Pero compartimos la misma sangre, la de Cristo. Y eso es lo más importante, eso nos hace familia. Salude así como usted acostumbra al que está a su lado. Y con todo y mascarilla él va a entender que usted le está diciendo que es bueno verte. Y haga así como Zulema, mira Miss Universe, a todo el mundo, no hay problema. Nos sentimos contentos porque estamos en la casa del Señor y Él nos ha recibido de una manera extraordinaria. No hay mejor lugar que la casa del Señor. Amén. Y con nosotros están en esta mañana Osvaldo, que viene desde Country Club. Creo que es Carolina. Denle un aplauso a Osvaldo. Le vamos a pedir a él y a Anitza que se pongan de pie. También están con nosotros José Sánchez. Denle un aplauso a José. Lo invitó a Dele Angelis. A Melanie Cruz. Dele Angelis lo invitó también. Y también Samuel Moisés Figueroa. Mira Figueroa, que bueno. Amén. Dele Angelis. Denle un aplauso también a esta niña que lo invitó. Y Norma Iris Díaz. Y dice aquí que es una contestación de la oración de los lunes. Alguien que aplauda al Señor. Que bueno. Nos sentimos contentos. Quiero que todas estas personas que hemos mencionado se pongan de pie. Y si no he mencionado su nombre, pero usted está por primera vez con nosotros, póngase de pie también. Queremos honrar su presencia en este lugar. La iglesia lo que va a hacer es saludarle, bendecirle. Amén. No sé si la luz, la luz no me está ayudando, pero todo el que está por primera vez, de pie un segundito. Amén. Por ahí. Qué bueno. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Y acompáñense bienvenido con un aplauso para que sepan que están en casita. Pero no en su casita, en la casa del Señor, que es el mejor lugar. Y si no tiene un lugar para adorar al Señor, puede hacer de esta su casa la gente más linda, más feliz, más próspera, más bendecida. Se reúnen en esta casa para adorar a Dios. Así que le invitamos a ser parte de la gran familia de la senda antigua. ¿Qué tiene que hacer? Llegar de nuevo y quedarse ahí. Quedarse con nosotros para siempre. Y que usted permita que la palabra le edifique y le restaure. Amén. Así que le invitamos para mañana, oración en la noche, a las 7 y 30 de la noche. Amén. El miércoles en la mañana hay tabernáculo. No sé quién estará esta mañana del miércoles en el tabernáculo. No, no, hay receso. Ah, tú. Ah, perdón. Es que no entendí. Todavía no entiendo eso. Estefani me tiene que ayudar. Pero va a estar Maritere. Amén. El miércoles en la mañana en el tabernáculo. En la noche venimos a celebrar a Cristo. Los viernes la mejor generación se reúne para adorar a Dios. Así que venga, si tiene el espíritu joven. Amén. Y el jueves, el jueves, vamos a tener aquí una celebración especial de acción de gracias. No hay discipulado esa noche porque la gente, es verdad, hicimos un receso para que el maestro y los alumnos compartan familiarmente. Pero el jueves en la mañana, aquí a las 10, vamos a tener a la ministra Yadida Coradín en la adoración al Señor. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de honrar su nombre de manera especial ese día. Pero hay dos maneras de honrar al Señor ese día. Y es viniendo, dándole el primado a Él. Usted deje los asuntos en su casa haciéndose. El horno se encarga de ellos. Y usted viene a darle el primado a Dios. Pero también otra manera es que usted pueda traer una ofrenda de agradecimiento al Señor. Su honra al Señor ese jueves. Y podamos aquí profetizar por lo que resta del 2021 y lo que viene para el 2022. Así que, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos han participado de esta ofrenda de acción de gracias al Señor en años pasados? Amén. Le invitamos a que si usted está por primera vez, pruebe, verifique como de fiel es Dios y pueda honrarlo con esa ofrenda especial. Puede traerla en un sobre también y exponer así que es su ofrenda especial de acción de gracias. Y ahí cuando llegue el momento de honrar a Dios, usted la deposita. Nos informan que Mefiboset estuvo en centro médico. Impactaron siete vidas para el Señor. Dos vinieron a los pies de Cristo. Ajá, la iglesia en las calles y uno de ellos era pastor. Así que fue un tiempo hermoso para el ministerio. Mire ahí, el ministerio en acción. Tienen varios eventos todavía para realizar antes de que culmine el año. Pero ahí están haciendo la labor de la iglesia en las calles. Amén. Denle un aplauso a ese ministerio hermoso. Mientras usted duerme, ellos están haciendo ahí la obra del Señor. Y queremos recordar que el viernes 3 de diciembre vamos a tener un evento especial para matrimonios en el Salón Imperial a las 7, creo que es a las 7, a las 7 de la noche. Míralo ahí. Viernes 3 de diciembre iba a estar ministrando la doctora Liz Millán. Así que corra la voz. No solo es para matrimonios de la iglesia, sino si usted tiene un matrimonio amigo, usted lo pueda invitar para que pueda ser bendecido y edificado ese viernes 3. El sábado 11 tenemos retiro. El último retiro de mujeres Débora de este año. A la 1 de la tarde comenzamos. Así que pase la voz. No venga solita tampoco. Venga con todas las mujeres de su casa, con las vecinas, con las amigas. Venga, invítelas a la casa del Señor. El 12 vamos a tener al Ministerio Regeneración en una actividad especial aquí, adorando al Señor. El 19 tenemos al Pastor Trobador. El Pastor Javier va a estar con nosotros todos los años. Le invitamos para que comparta. Y el día domingo 26 va a estar la Ministra Lourdes Toredo con un especial de Navidad. Así que venga y no venga solito. Siempre pase la voz, convide a alguien porque este es un tiempo ideal para compartir la Navidad con la gente que está alrededor de usted, pero también puede llegar nuevos amigos. Y para esto de la Navidad, aquí está este tremendo serén. Casa Abierta se llama. Y tiene una canción bien particular que se llama Tum, Tum, Tum. Si usted nunca la ha escuchado, ¿cuántos han escuchado Tum, Tum, Tum? Muy bien. ¿Cuántos no han escuchado? Levante la mano. Ah, ok. Pues este es un gran regalo que se puede usted hacer para usted mismo. Pero aquí a mí me gustan, bueno, todas casi, todas, todas, todas. Pero la más que me gusta es Casa Abierta. A la pastora le gusta Tum, Tum, Tum y a mi Casa Abierta. Porque dice que hay un lugar en la mesa. ¿Verdad? Así que si usted quiere pasar una Navidad alegre, contenta, llévese este CD. Está disponible en la librería. Así que por el precio módico de 10 dólares usted se puede llevar todas estas canciones y celebrar la Navidad en familia y con amistad. Y puede ser un buen regalo para Navidad. También el 31 estamos despidiendo el año. Amén. Así que le invitamos a que llegue tempranito el 31 de diciembre. Nincy López y Miki Mulero van a estar aquí. Amén. Compartiendo adoración al Señor, palabra. Y creo que hay un resumido del impacto de amor de ayer. Así que vamos a pedir al Señor Director si tiene, o si son fotos o si es video. No sé el detalle. ¿Me dejan saber si no? Creo que son fotos. Ayer estuvieron en Las Gardenias, ¿verdad? Las Gardenias, ahí todos los ministerios. Mire que lindo. Denle un aplauso a Dios que se sigue trabajando. Cierre sus oídos a lo que no edifica y ábralos para todas estas experiencias de salvación, de liberación y de adoración a Dios. Mira, almas viniendo a los pies de Cristo. El día de ayer estuvo espectacular. Y Dios lo permitió. Adultos solteros también tuvo el viernes su evento. Oye, Ramón, tú estás en todas ahí. Qué chévere, Pastor Ramón. Ahí en primera fila. Oye, adorando al Señor. Qué chévere. Así que tremenda actividad al Ministerio de Adultos Solteros. Qué bueno. Aleluya. Denle un aplauso a Dios por las cosas que Dios está haciendo. Así que con gozo y alegría. Con mucho gozo y alegría. Recibimos a nuestro apóstol. Qué bueno. Aleluya. Sea bendecida, iglesia. Gracias. 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 Dios le bendiga, hermano. Qué alegría estar en la casa. Póngase de pie. Dele gloria a Dios que nos ha llevado con bien y nos trajo con más bien. Porque venimos contando las maravillas del Señor. Contando la grandeza del Señor. Creyéndole a Dios cada día. Confiando en Él más. Cada día que pasa nuestra confianza en Él tiene que acrecentarse. Porque fiel es el que prometió. El cual también cumplirá. Y hay una palabra que dice Jehová cumplirá. Jehová cumplirá. Pero eso tiene que llegarle hasta los pies. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Jehová cumplirá. Dígalo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya, 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 aleluya. Qué alegría verlos a todos. Qué alegría estar en casa. Estamos felices. Tome asiento. Tenía hambre de verlos. Pero de veras que sí. Y quiero agradecer todas sus oraciones. Tenemos todavía gente que está moviéndose hoy. Mañana llegan otros. Porque fuimos 250 personas. Y quisiera que nuestros líderes que estuvieron allá pasen arriba rapidito. Rafa, Dorlin, Hernán, Damari. Pero quiero también destacar en lo que ellos suben, Tommy, cuántas vidas se convirtieron ayer. Pues subo un momentito porque viene un desfile de toda la gente que traen de ayer de la cosecha de almas. Y yo quiero que usted se ponga de pie y mientras me tocan algo ahí bien bonito, usted los reciba. Que ellos sepan que por ellos estamos aquí. Por ellos la iglesia se levantó. Por ellos es que existe. Aleluya. Adelante, pueden marchar. Explícanos de dónde son. Gloria a Dios. Este es el grupo, el último grupo que levantamos en la Gardenia. Ayer hubo mucha oposición, pero nosotros sabíamos que algo iba a pasar. Lo que pasó fue que antes de que empezáramos a predicar, empezó a bajar la gente y a convertirse. Y Dios hizo un milagro grandísimo. 19 vidas vinieron a Cristo. De esto se trata lo que es 10 ciclos. Estos son los niños de un solo residencial, 25 niños aproximadamente. Y estamos empezando en este residencial. Tenemos 12 residenciales para empezar. Lo que nosotros queremos decirle a ustedes, necesitamos gente para seguir levantando los otros residenciales. Porque si queremos llenar la iglesia y la llenamos de niños, la llenamos de adultos, de jóvenes. Porque en esos días jóvenes que se convirtieron ayer, no solamente niños, adultos también vinieron y se convirtieron. La iglesia tiene que hacer su trabajo. Y por eso es que yo digo, yo no me voy a rendir. Yo sigo hacia adelante y estoy viendo lo que Dios habló para nosotros. Y yo le doy gracias a Lucy, que fue la que me empujó también. Que hizo todo lo que hizo. Te dio un gran empujón. Exacto, y necesitamos que la iglesia se envuelva. Que la iglesia se envuelva porque verdaderamente hay armas que salvar. La gente está tan sensible a una palabra tan sencilla y abren su corazón y se convierten. Este es el tiempo de hablar y dar por gracia, por lo que por gracia ustedes han recibido. Y verdaderamente que eso es lo que nosotros queremos. Seguir hacia adelante y que nos ayuden. El que no pueda ir a la residencial, el que no pueda ir a la barriada, el que no pueda ir. Mire, haga la aportación porque también nosotros también patricionamos a los niños con cosas que nosotros les damos para poderlos traerlas aquí. Por eso es tan importante que ustedes, su tiempo, su ofrenda, hacen posible todo esto. Amén. El bus, el autobús, la carpa, todo lo que aquí se adquiere se usa para esto. Samuel, evangelista del Señor, ministro del Señor. Dios te entregó Gardenia. Era el campus más reciente. ¿Qué pasó? Bueno, que el Señor les bendiga. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, ¿verdad? A nuestros apóstoles, a Tommy, por esta oportunidad que nos ha concedido. También queremos darle las gracias a Ana, ¿verdad? Que es la líder ahí de residencial. Yo pido un fuerte aplauso. Amén. Amén. Y también gracias a Norma, ¿verdad? Que nos ayuda y nos da la mano ahí. Esa es tu esposa. Esa es mi esposa. Ya ha hecho noches. Alaba. Está muy bien. Y de verdad que fue un reto interesante poder llegar hasta la Gardenia, ¿verdad? Y cuando empezamos a trabajar con los niños y jóvenes, porque aquí también hay jóvenes y juveniles, de verdad que estamos orando al Señor. Señor, darnos la gracia y el favor, ¿verdad? Para poder bendecir a cada uno de ellos. Y cuando llegamos allí, ellos nos reciben y nos dan la mano. Y queremos, ¿verdad? Hacer lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para bendecir a cada uno de ellos. Aquí está el fruto. Así es que yo le pido un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque a pesar de las situaciones que ocurren, pero qué bueno porque Dios nos ha dado la victoria, ¿verdad que sí? Por ahí es que nos damos cuenta que cuando se levantan esos ataques, porque será algo está habiendo el enemigo que nosotros nos damos cuenta. Hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quiero agradecer a todos los que nos envuelven, el ministerio de salud, todos los ministerios, los diáconos. Adi, vi a tu esposo ayer. ¿Qué representaba él ayer? Un niño, yo te vi con algo y te parecía un nene, un nene con tirantitos y todo. Es verdad que yo tenía los ojos acá atrás, pero yo dije, tengo que ver todo esto, esto está bello. Los felicito, yo felicito a todos los que son parte de JC Club, todos los voluntarios, todos los maestros, todos los que oran. Y a estos niños, hoy los hemos recibido a cuerpo de rey porque tienen hasta un almuerzo. Pichín, los pastoras, es de acción de gracia. Y a ustedes les digo, les toca a ustedes decirle a otros niñitos que Jesús los ama. Está bien, ¿vale? Allá en España es valen, allá todo es valen, todo vale, aquí también todo vale. Amén. Bienvenidos, bienvenidos, les amamos. ¿Cómo le decimos a estos? Mírenlos a ellos ahora, mírenlos a ellos. Hay esperanza, Puerto Rico. Nos toca a nosotros transformar nuestra isla. Nos toca a nosotros hacer el trabajo. Adelante, Santita. Norma, adelante. Tommy, gracias, gracias Samuel. De verdad que esto es una cosa, para eso estamos constituidos. Venimos a la casa, nos llenamos de la palabra, pero tenemos que ir a servir. Porque el campo misionero es de la puerta para afuera. Amén. Gloria a Dios. Dios, cada niño representa una familia. Oh, gloria a Dios. Le pido que mantengan en su... Miren esto. Miren esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Pastor Tommy, por no rendirte. Bueno, y yo tengo que decir, pueden sentarse rápidamente. Dios puso la gracia en mí y en la convocatoria para el primer viaje multitudinario después de la pandemia. Aunque estamos casi en pandemia todavía. Más adelante contaré el testimonio de cómo pudimos entrar. Pero durante este tiempo, tantas personas lindas confiaron en nosotros para viajar hacia Israel y Turquía. Y dentro de estas personas, ellos iban para su viaje también. Algunos fueron reclutados desde antes de salir, otros durante el camino. El pastor Elías, presidente de Pronto Travel, tuvimos cinco autobuses y cinco parejas de líderes. Una de ellas fue... no tenía pareja, pero tenías el señor con ella. Y hermanos queridos, todo el mundo venía a decirme que cómo eran ellos de bueno. Yo les dije, bueno, según la madre, alaban. Pero hicieron un trabajo de excelencia. Y yo les pido a ustedes un aplauso. Ellos te van a dirigir ustedes, empezando por aquí. Adelante. Muchas bendiciones. Gracias, Apóstol, por depositar la confianza en nosotros, en todos los líderes del grupo. Creo que la experiencia mayor que recibimos en este viaje en específico, número uno, la cantidad de personas, 250, 23 pastores. Alguien tiene que aplaudir por eso. De todas las denominaciones, obispos de la MI. Y lo más poderoso, el tiempo de bautismo fue extraordinario. Fue un tiempo donde hubo un rompimiento de unidad. Yo creo que todo lo que sucedió en Tierra Santa a través de este grupo viene a traer rompimiento en mi país y en las naciones. Alguien los recibe. Así que damos gracias al Señor por todas las experiencias muy gratas y muy memorables que recibimos, Apóstol. Bendiciones a todos. Para mí y para nosotros fue un privilegio servir con amor, con misericordia, convertirnos todos en una gran familia. En esas dos semanas verdaderamente no hubo inconvenientes que no se pudieron subsanar. Así que adiós toda la gloria de nuestra madre por todo el amor que derramó allí en cada uno de nuestros corazones. Bendecidos todos. Para mí fue un viaje bien especial porque siempre me había resistido ahí. La pastora me decía, anímate. Y yo pues no iba. Pero de verdad, de verdad, es un viaje que marca un antes y un después. Y pues estuvimos liderando el grupo más grande, que eran 54. Entre ellos habían pastores, estaba nuestro apóstol. Y fue una experiencia bien, bien hermosa. El enemigo se quiso levantar, pero fue vencido. Vencimos y entramos todos y no se quedó ni uno en Puerto Rico. Para la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos. Bueno, este fue un viaje muy especial. Nunca habíamos tenido la experiencia. Teníamos muchas preguntas, dudas en nuestra mente. Pero Dios nos fue llevando de principio hasta fin. Esto fue un viaje que de principio en Puerto Rico hubo mucha oposición para que se diera. Eran 250 personas a entrar a Israel. Israel estaba bloqueado completamente en uno de los países que ha tenido más restricciones referente al COVID. Y prácticamente dos días antes, ¿verdad, apóstol? Le dijeron a Alía que era imposible que pudiéramos entrar. Pero gracias a Dios, cuando le notificaron a la pastora, la pastora dijo, no, vamos a entrar en fe. La pastora recibió de parte de Dios, le iluminó su mente sobre una persona que tenía que llamar, un cónsul de Israel. Ella se comunicó con él, le explicó la situación y él dijo, todos van a entrar, ninguno se va a quedar afuera. Así es que por la fe de nuestro apóstol, la creencia, así fue que llegamos. Y fue un viaje que vimos milagros desde el principio, desde el aeropuerto en Puerto Rico hasta nuestro regreso. Los milagros fueron día tras día, desde todo tipo de milagros que usted se pueda imaginar. Porque pudiéramos estar hablando de ellos constantemente. Uno de los más grandes fue que una pareja de personas de mediana edad llegó con un carrito, casi no podía caminar. Era Carmen andador, con andador y con carrito para poner las piernas. Y casi no podía caminar en lo absoluto. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, Dios mío. Entonces, toda esa gente tuvo que prepararle para poder entrar a Israel, ¿verdad? Todas las documentaciones, las cosas por internet, en el aeropuerto. Eso fue en Puerto Rico. Pero esa persona, luego del bautismo, yo quisiera que ustedes vieran que no usó más su bastón, no usó más su carrito. Ella bailaba, cantaba, andaba por todos lados porque el milagro. Ella dijo, yo vine a recibir el milagro y lo recibió, lo recibió. Así es que damos gloria a Dios. Eso es uno de los testimonios, pero son muchos. Damos gloria a Dios por eso. Gracias a los pastores, nuestro apóstol, por darnos el honor, el privilegio, ¿verdad? Y la confianza de poder trabajar con ellos en eso. Así es que muchas cosas que hablar, pero que siguen. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Primero, ¿verdad? Todo lo que ya ellos dijeron, lo añado, lo segundo. Gracias a nuestros apóstoles por ser la cobertura en este viaje. Vimos milagros, como dijo Hernán, todos los días. Pero como hija de Dios, me marcó, como dice Damari, un antes y un después. No es lo mismo ver las fotos. Y sé que muchos se disfrutaron de las fotos que subíamos y como que sintieron que viajaron con nosotros. Pero les tengo que decir algo. Si usted ahorra, y lo voy a decir con todo respeto, para ir a Disney con una experiencia familiar, deje de ahorrar para ir a ser rico a alguien. Y invierta en el reino de Dios, pisando la tierra que Jesús pisó. El estar allí y ver que solo un 2% le sirven a Jesús. Y estar con la tumba vacía. El ver el monte de los olivos. El ver el monte de la tentación. El ver tantos lugares donde nuestro amado Jesús estuvo. Y saber que en esa población solo un 2% conocen a Jesús. Mis amores, hay mucho trabajo por hacer. Aún en la tierra santa. Así que no podemos parar de pregonar el evangelio. Había que ministrar allí. Hubo testimonio. Lo que ocurrió en una de las iglesias que estuvimos. Que le cedieron el púlpito a nuestro apóstol. En una iglesia católica. Le cedieron el púlpito a nuestro apóstol para que ministrara. La adoración que hubo en ese lugar. Fue algo sobrenatural. Son experiencias únicas que marcan su vida. Más allá de unas orejitas lindas. Y de unas machinas de colores. Así que yo les invito que usted saque desde hoy un sobrecito, un pote, lo que usted tenga. Para comenzar a hacer recursos. Para dar ese viaje. Que no es un gasto. Es una inversión a su espíritu. Y usted nos retorna igual. Se los recomiendo. De verdad que gracias. La experiencia fue única. Y hay mucho trabajo por hacer. No solamente les entregó el púlpito al apóstol. En una iglesia católica que nunca había sucedido. Porque el párroco. ¿Cómo era que se llamaba el párroco? Benito. El padre Benito. Era una persona. Bueno, era verdad. Porque yo entiendo que ella no es. Pero llegó al punto de pedirle al apóstol. A nuestra apóstol. A nuestra pastora. Que orara por él. Por sanidad. Eso fue un milagro. Amén. Me gustaría que buscaran fotos. Que tengo en mi página de Apóstol Guandarrono. No sé quién está abajo. Pero hay alguna foto. Gloria. Gracias. Nosotros tuvimos un viaje de rompimiento. Yo no sabía. Cuando nosotros llegamos a Israel. Lo primero es que ya nos habían dicho. Elía estaba en un estrés. Pastor Elía estaba. Yo dije. Prohibido decir cualquier cosa. Tranquilo. Todo va a estar bien. Fue una batalla de contrarrestar. Toda esa negatividad. De lo que decían los papeles. Lo que decía Israel. Lo que decía todo el mundo. Y yo dije. Señor. Tú me diste paz para este viaje. Yo había preparado uno anterior. Y lo cancelé. Porque si me dijo no. Y yo no lo hice. Este viaje es de C.T.N. Y nosotros todos fuimos a trabajar. Atender 250. Una iglesia de 250 personas. 15 días no es fácil. Pero gracias a estos líderes. Que Dios derramó su gracia. Y su paciencia. Y su amor sobre cada uno. Porque cada persona. Es un mundo aparte. Y tiene sus propias necesidades. Y en estos viajes van muchas personas adultas. De tercera edad. Con algunas discapacidades. Sin embargo. No tuvimos. Uno de ellos. Uno de ellos. Eliezer lo adoptó. Esta niña. Era un deambulante. Y hoy día Dios lo restauró. Pero tiene. ¿Verdad? Un poquito de eficiencia. Y eso fue tan bello. Porque a él. Dos iglesias le levantaron una ofrenda. Porque su anhelo era ir a Israel. Y lo mandaron. Y él no sabía llenar un papel. Nada, nada. Todo el tiempo. Dorlín. Y el equipo. Estuvimos cuidando a Eliezer. Llenando los papeles. Empujando. Y se portó como un niño. Obediente en todo el viaje. Un hombre bien adulto. Porque no se trata. Se trata de amor y misericordia. Acuérdense. Que era la palabra que Dios me hablaba. No hace mucho. Y nosotros no sabíamos. Que Israel había estado cerrado. Dos años completamente. Todos los hoteles. Nadie trabajaba en Jerusalén. En la Galilea. En Capernaum. En ninguna parte. Y cuando nosotros llegamos. Hermano. Nosotros hicimos un rompimiento. Se quedaron con la boca abierta. Se abrieron los hoteles. Se abrieron los guías. Se abrieron los trabajos. Vinieron del Ministerio de Turismo. A entregarnos una placa. Un reconocimiento. Vinieron a hablar. Nos celebraron una fiesta. Fue algo. Hemos ido antes. Pero el lugar. Escúcheme bien. De la tumba. Que siempre está lleno. Que hay mucho. Tú lo viste. Antoña. Aquella vez que tú fuiste. Y Olga. Nos lo hicieron a nosotros solamente. No había nadie más. Estuvimos ahí. Ninsi. Está en el récord Guinness. Cantó hora y media. Un coro. Entre todos entraban a ver la tumba vacía. Hubo gente que fue cuatro veces. Marlandi. ¿Dónde está ella? Lava. Ella entró y lo volví. La veía. El pastor de la iglesia de Dios Pentecostal. Que es un obispo. Un presbítero. Dio la santa cena. Allí lloró todo el mundo. Aquello fue precioso. El propósito de rompimiento en todas las áreas se cumplió. Así que toda la gloria y la honra es para el Señor. Que la iglesia hacienda antigua. El ministerio. Y todos los que fuimos. Porque no le podemos atribuir a la iglesia. Obviamente se originó aquí. Dios nos usa como punta de lanza. Y decían ellos. Ustedes son la primicia del renacer de Israel. La gloria a todos del Señor. Gracias. Mira, ahí están. Ahí está un poquito de foto. Ahí fue cuando llegamos a Tel Aviv. Que es la capital, ¿verdad? Allí, miren, los hermanos. Ahí, ahí. Yo tengo, esa hermana que está al lado mío, ha ido, eso es, en los diferentes, ha ido conmigo ya dos veces para Israel. Hay gente que ha ido más de una vez porque es que él no se puede ver todo la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Hay que ir 15 veces, por lo menos. Adelante. Más fotos, más, más. Próxima. Mi amor. Gloria. Gracias a los intercesores que día a día, miren eso. Ese es el pastor David. Esos dos son pastores pentecostales, como yo. M.I. Precioso. Estuvieron, eran tanta gente para bautizar que yo dije, yo no me voy a meter este año. Porque me quedo sin brazos allí, hermano. El pastor Pablo, adelante. Ahí estamos, mire. Eso es Turquía. Ay, soy un frío pelú. Amén. Me puse un conejo en la cabeza y seguí porque no había nada más. Adelante, la próxima, próxima. Yo no sé dónde está la nena. Eso es un palacio de los turcos. Hermano, Turquía es precioso. En el tamaño de Puerto Rico viven 20 millones de personas. ¿Verdad? Amada, esta muchacha se gozó también allí, tremendo. Migdalia, gracias. Bueno, si no hay más fotos porque están congeladas, pues está bien, lo perdono. Muy bien, después las vemos. Están en el Facebook después. Gracias, un aplauso a todos. Esta gente linda. Y este esfuerzo para el 2023, agarra el cancilla. Ya el Gardo y el pastor El Gardo y el pastora dijo, no, yo para el otro voy. Escúcheme bien. Este esfuerzo se hizo para la cadena. Yo tengo que agradecer a Lizzie. Lizzie, gracias. ¿Dónde está Lizzie? Gracias por cuidar a mis hijas. Gloria a Dios. Cinco perros. Bueno, pues son familia. Adiós, cara. Eso, cuando uno llega, ellos te mueven el jabo y no te preguntan nada. Y el miércoles viene mi mamá, que ha estado así que el miércoles viene móvil. Bueno, yo les quiero decir que este viaje se hizo todo intencional para la cadena CTNI. Los gastos de operación de la cadena CTNI son bastante altos, pero alto, alto. Pero nos ideamos, mire, ese fue el grupito. Eso es en el monte de los olivos. Este, gracias, esa foto está bella. Y todo lo que, esto no es para mí, tanto, todos los que pagaron, al igual que yo, también pagamos. Para apoyar la cadena CTNI. Para los gastos imprevistos, cuando se rompe esto, aquello, lo otro, tenemos que continuamente. Yo le pido que siempre ore por la cadena de televisión. ¿Sabe que se añadieron gente de la República Dominicana, una pastora? Se añadió gente de Texas, que ve el programa. Se añadió gente de Nueva York. Porque el canal está alcanzando gente en otras partes. La gloria es para el Señor. Y verdaderamente nos sentimos bien honrados. Yo me sentía muy feliz. Y yo quiero que aprovechemos este momento, vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nosotros diezmamos de lo que hemos recibido. Como dice la palabra, le damos la décima parte de lo recibido. Pero de lo que nos queda, ofrendamos. Y lo hacemos en fe creyendo que Dios bendice al dador alegre. No he visto justo, desamparado, y lo más que me gusta la palabra, simiente. ¿Sabe que tu ofrenda está cubriendo tu simiente? ¿Sabes que tu ofrenda está cubriendo las generaciones que vienen debajo de ti? Esto es serio, hermano. Tan serio y tan serio que cuando se nos revela, como me decía un hermano en el viaje, me dijo, pastora, yo iba a su iglesia, pero yo no estaba comprometida. De momento el Señor un día me habla y me dice, oye lo que ella está enseñando de Malaquías 3.10. No fue en el viaje, fue antes del viaje. Y la hermana debe estar aquí. Y esta hermana me decía, pastora, yo iba a la iglesia y echaba como una limosna, como una ofrenda. Pero no diezmaba, no tenía un compromiso real con el reino de Dios. Porque usted puede ir a Gardenia o puede ir a todo lo residencial, o usted puede hacer evangelismo, pero si usted no sostiene y apoya la obra de Dios, la obra de Dios no puede seguir hacia adelante. Porque se paga la luz con dólares y centavos. Toda la operación de la casa tiene gastos impresionantes, no es gasto inversiones. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y teniendo esa conciencia, esta hermana dice que comenzó a practicar lo que era el diezmo. Y hoy por hoy ella me dice que no tenía trabajo. Hoy tiene una empresa. Hoy sus hijos, su familia está bendecida. Y ella dice, yo no creí en esto, pero ahora aprendí que esto es más serio de lo que yo pensaba. Tan serio es que cuando yo no podía bajar la cuesta, yo dije, yo no me voy a arriesgar a bajar toda esa cuesta porque ya me dolían las piernitas. Entonces Pablo y yo nos separamos del grupo que usted vio bien grande y llegamos primero a la iglesia del Getsemaní. Y llegamos primero y no había ningún lugar donde uno pudiera asistir al baño. Y suena raro que lo diga de aquí, pero es la verdad. Y yo le dije a un muchacho, mira, yo tengo que ir al baño. Me dijo, aquí no hay baño, aquí está todo cerrado porque el turismo todavía no ha llegado. Y yo dije, ok, me volteé así y dije, yo tengo que ir al baño. Y él me miró y me dijo, bueno, ahí está la parroquia. Tóquenle la puerta y llame a Padre Benito si él la deja entrar. Pero me lo dijo como asustado, o sea, no me llevó, me dijo, vaya usted. Pues yo me paré en la puerta. ¡Padre Benito! ¡Padre Benito! Y viene para acá. Me miró así. Tenía como un saco puesto así, su gorrita. Mire, yo tengo que utilizar el baño. Yo soy una pastora, voy a andar con los ñonesitos del baño. Miró a Pablo y le dijo, uno nada más. A Pablo lo dejó afuera. Oye, pues se asustaría al ver a ese hombre tan, ¿verdad? Tan guapo. Pues yo fui al baño. Cuando salí, el señor me dijo, déjale una ofrenda. Saqué 20 dólares y se lo puse en las manos. Y se sonrió. Y yo le dije, Padre Benito, usted habla español muy bien. Me dice, yo soy argentino e italiano. Y hice una conversación. Y le dije, muchas gracias y me fui. Cuando viene el grupo, ya yo entré a la iglesia y ya yo vi los letreros. No pueden hablar, no pueden tomar fotos. Yo dije, imposible que el grupo venga y no podamos hablar. Entra. Empezaron a entrar. Y yo le dije al que cuidaba, le dije, mire, nosotros queremos cantar. Nosotros queremos adorar. Usted no deja. Tiene que hablar con su amigo. Me dijo que era amigo mío. Un padre Benito. Pues yo fui. Me metí así a la parroquia otra vez, a la parte donde vive. ¿Cómo se llama esa? Ah, yo no sé si bailan o no, pero es la casa, amén, allí. Y le dije, Padre Benito, ¿cómo está? Bien. Me miró otra vez. Es que yo quiero que cantemos, yo quiero que usted me abre el altar, porque allí está la piedra que dice la roca donde él, el Señor lo oró y las gotas de sangre y todo eso. Me miró así. Es más, búsqueme una canasta, Padre Benito, que yo quiero hacer una ofrenda. Las ofrendas abren puertas. Me trajo una cosita, sí. Yo dije, no, no, téngame otra. Se sonrió. Y me dijo, y cuando estés ahí, quiero que ores por mí que tengo una hernia. Yo, claro que sí. Yo le dije, pero yo voy a orar no aquí privado, yo quiero orar allá con todo el mundo. Prendió el altar, salieron las luces, eso está grabado, porque yo lo tuve que grabar. Le dije, en incidente, abrimos el portón. Los hermanos se acostaron casi en la piedra aquella. Se llenó aquella iglesia. El padre vino, cogió el micrófono y comenzó a hablar y a darnos la bienvenida, a bendecirnos. Hermano, se le levantó una clase de ofrenda, que yo creo que en dos años cerrada la iglesia, se sostiene solo de ofrenda. Le dejamos una ofrenda bien poderosa para bendecirle a él, que es un cuidador de aquel lugar. Hermano, se da cátedra cuando usted hace lo que tiene que hacer. Dios bendice al dador alegre. Lo más importante fue el testimonio que dejamos en aquel lugar. Unos aleluya de Puerto Rico. No solamente pudimos cantar, pudimos adorar, pudimos predicar, sino que también ofrendamos y sembramos a alguien que tenía una necesidad grande. Y oramos por su sanidad. Y él nos bendijo también. Los guías se les salían los ojos. El guía, Ariel y todos los demás, pero Ariel lleva muchos más años, más de 30 años como guía. Dijo, en mi vida esto había pasado. Padre Benito no permite ni que hablen. Imagínense que le abrió el altar, que entren, que crucen, que pasen. Impresionante. Pero es que cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Vamos, vamos, adore la gloria de Dios. ¡Oh, re vacía, mandalaya! Así que vamos a honrar a Dios porque hay puertas que todavía no se han abierto, que se van. Ahí está, ese es Padre Benito. Vine y pide, ¿dónde estamos? ¿Usted sabe dónde está toda esa gente? ¡En el altar! Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Y yo sé que esa ofrenda, esa siembra que hubo ahí va a traer grandes bendiciones. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Así que, Padre, bendigo a tu pueblo que vamos a ofrendar y vamos a diezmar, creyendo que todas las necesidades de tus hijos son suplidas en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pase con alegría, porque aquí no está el Padre Benito, aquí está Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora mismo, 787-730-5880 es el número que vas a marcar. Mira, vamos a anotar tu nombre, vamos a orar por ti. Importante que si te quieres reconciliar con el Señor, este es el día que hizo el Señor. Te habla el Pastor Edgardo Figueroa, directamente desde la iglesia La Senda Antigua, en el barrio Piña, Centro Alta, Puerto Rico. Hoy estamos de fiesta, mis hermanos. Estamos celebrando porque después de una semana que nuestros apóstoles, Wanda Rolón y Pablo Ortega, estuvieron en Israel con un grupo hermoso de hermanos y pastores, hoy llegan y la pastora, la apóstola Wanda, viene con una palabra cargada para bendecir tu familia, para bendecir tu vida, para bendecir la ciudad donde está. Así que para nosotros es un honor que puedas estar conectado. Si nos estás viendo a través de Facebook Live, por favor, comparte esta transmisión para que alguien sea alcanzado. Los que están a través de CTN Internacional, les bendecimos. Bendecimos, qué bueno que está ahí. Los que están a través de Inspina 88.1, a través de la Estación de la Familia 92.1, para nosotros es una gran bendición. Te repito, en cualquier momento te puedes comunicar con nosotros aquí, 787-ARIA-CO, código de área 730-5880. Será una gran bendición para nuestra vida. Sean más que bendecidos, en el nombre de Jesús. Levantamos un clamor, por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación. Muéstranos en tu amor, lo que deseamos de su evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. Que en el desierto brote en ríos, vida sopra hoy. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. Que en el desierto brote en ríos, vida sopra hoy. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. Que en el desierto brote en ríos, vida sopra hoy. Que en el desierto brote en ríos, vida sopra hoy. Hosana, el rey de salvación. Hosana, Dios andísimo. Hosana, Jesucristo. Jesucristo es rey. Hosana, el rey de salvación. Hosana, Dios andísimo. Hosana, Jesucristo. Jesucristo es rey. Jesucristo es Él Declaralo Jesucristo es Él Dilo una vez más Jesucristo es Él Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Sube tu voz Hosana, Hosana el Rey Sube tu voz y dile Hosana, Hosana Dile a Él Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es Él Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Él Jesucristo es Él Vamos, un a dos Jesucristo es Él Jesucristo es Él Jesucristo es Él Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey A quien adoramos A quien exaltamos Qué privilegio conocer al Señor Qué privilegio Cuando vamos a estos países Y vemos que no conocen al Señor Hablan de los dioses históricos Hablan de una historia llamada Jesús Pero para nosotros no es una historia Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de los señores Ver la devoción con que adoramos al Señor Ellos se quedan como asombrados Porque a los suyos vino Y los suyos no les recibieron Más a todos los que le hemos recibido El Señor le ha dado la potestad De ser llamados hijos de Dios Cuántos hijos de Dios hay acá Hermano usted no tiene idea Del privilegio que usted tiene De conocer a Jesús Uno quisiera metérsele por dentro Pero Dios tiene un trato con ellos Pero han pagado el precio muy alto De haber rechazado al Mesías Pero nosotros lo tenemos Y ahora Él no habita en templos Hechos de manos de hombre Él habita en nosotros Cuando llegamos al aposento alto Y comenzamos a adorar Allí Pablo El pastor Pablo tuvo una experiencia hermosa Me gustaría si alguien verifica los lobbies Que no hayan personas en los lobbies Él estaba así sentado Y le tocaron el pie varias veces Y él dijo Ajá, aquí está Señor Y son experiencias sobrenaturales No para que adoremos la experiencia Sino para que sepamos que Dios es real Porque hay gente que se queda En la emoción de la experiencia No, no, hay que trascender Hay que saber que eso va a pasar Que vas a tener experiencias maravillosas Con el Señor Una vez más Oh, sana Oh, sana Oh, sana Tal vez Oh, sana Oh, sana Oh, sana Tal vez Fuerte el aplauso para el Señor Semana Marán Su liderato Para equipar la casa Con todos los equipos de ministerio Han puesto Han hermoseado la casa Todas las estampas En las tres entradas Después usted tiene La oportunidad de retratarse Tienen motivos diferentes Acá tiene que ver Con el pesebre Con el nacimiento En el centro Está la blanca navidad Una obra de arte Y acá está la navidad jíbara Bellísima Y aquí pues ya usted ve A mí me gusta la navidad ¿Cuánto le gusta la navidad? Si usted no le gusta Simplemente no la mire Déjeme a mí celebrarla Con los que le gustan Estamos contentos Tengo un tema para hoy Vivir por fe Vivir por fe Y quiero referirme Inmediatamente Para la gloria del Señor Lo que dice Romanos capítulo 1 Verso 17 Para la gloria de Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Romanos 1, 17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Esta palabra Hay que subrayarla Se revela por fe Usted no ve nada Pero cuando usted le cree Algo sucede Algo comienza a fluir Algo comienza a crecer De lo que usted no tenía Comienza a obtener algo Que se llama fe Lo voy a repetir Yo le hablo del Señor Usted le habla A otros del Señor La gente Lo cree por la fe O sea No lo han visto No lo han saboreado No lo han conocido Pero le están creyendo Y una vez le creen Algo sucede Hay una transición Dice la Biblia El Evangelio Escúcheme bien La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Y como está escrito Más el justo Por su fe Vivirá A su momento El pastor Leía una porción Bíblica Mientras hacíamos La oración Por los enfermos Por las peticiones Por todo lo que usted Deposita O ni siquiera Ha depositado Pero lo está creyendo Es pues la fe Hebreos 11 1 La certeza De lo que se espera Alguien está esperando algo Eso es la alegría De la iglesia La gente dice Porque usted siempre Está contenta Tanta cosa Yo le digo Mire hermano Yo no tengo que hacer caso A esas cositas Que el enemigo levanta Porque yo tengo Un enfoque Yo tengo mi mirada Puesta en el Señor Él me ha prometido Muchas cosas Ya muchas se han cumplido Pero hay otras que están por venir Y yo no me puedo distraer Ni le puedo permitir Al enemigo Ponerme triste Ni obstaculizar Lo que ya está sembrado En mi vida Que es la fe Que vino por la justicia Que se reveló a mí A través del sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Una cosa es caminar Por las calles de Jerusalén Por las calles de Israel Teniendo un panorama histórico Pero otra cosa es caminar Por las calles de Jerusalén Por Cafernaún Por Jerusalén mismo Por el monte de los olivos Por llegar a todos esos lugares Por el monte de las bienaventuranzas Y ver visualizar Lo que allí aconteció Porque yo lo creo Porque lo leí en las escrituras Pero ahora lo estoy constatando Porque lo estoy viendo Y cuando uno finalmente Entra a la tumba Donde se sabe Que allí fue que enterraron A Jesús Y ver que la tumba Aleluya Está completamente vacía Y en él un cartel Que dice ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? Vivo está Resucitó Eso es lo que yo vengo A impartirte en este día Luego de estas dos semanas De estar caminando Y peregrinando Aún la tierra de Turquía No pudimos ver todo Pero lo que sí sabemos Es que ahí comienza Las civilizaciones Allí comenzó todo Allí llamó a Dios Al apóstol Pablo Nació en Tarsis Tarso Saulo de Tarso Allí están las siete iglesias A las cuales se refiere Allí que él hizo Aquella es el Asia Menor Allí comenzó a predicar El Evangelio El Evangelio que predicó El apóstol Pablo Todavía está tocando Miles y miles y miles De gente En el mundo entero Nuestra fe no está basada En un cuento Nuestra fe está basada En un hecho histórico Real Contundente Que los que no creen Tienen que poner Antes de Cristo Y después de Cristo Independientemente Le crean o no Él marcó Un antes Y un después Para la historia De la humanidad Cuanto dan gloria a Dios Por eso Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Tuve que ejercer Mucha fe En este tiempo Siempre he tenido fe Antes de venir a Cristo Tengo que confesar Era una mujer Muy positiva Creía que si me esforzaba Lo podíamos lograr Pero ahora Que conocí al Señor Pues ahora sé Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Que lo que yo Humanamente No puedo lograr Poniendo mi confianza En Él Lo puedo obtener Definitivamente Cuando nosotros Vemos lo que dice La palabra Fe es demostración Fe es sustancia Fe es la realidad Convicción Con certeza De que algo Bueno viene La Biblia Declara y dice En Romanos 4 17 Dios llama Las cosas Que no son Como si fuesen Que nos estará enseñando El Señor Deja de ver Tu realidad Como una crisis Y comienza a verla Como una oportunidad Deja de llamar Tu situación El peor momento Mejor vamos a aprender De que Dios Quiere enseñarnos De esto Es importante Que lo que sale De nuestra boca Es importante Lo que confesamos Porque la vida Y la muerte Están en el poder De nuestra lengua Nos atamos Con los dichos De nuestra boca Y desde jovencita Supe Que era importante Hablar correctamente Y cosas positivas Pero cuando conocí A Cristo Entendí Que Dios Me había guardado Para un tiempo especial Me entendí Que a pesar Del entorno Que me rodeaba Que quizás No era el mejor Porque no era cristiano Hermano No me contaminé Para volverme Una persona Amargada Futil Una persona Que no esperaba nada Yo siempre Todas las mañanas Me he levantado Esperando un regalo Esperando algo bueno Aleluya Esperando una buena noticia Esa Ese espíritu Que Dios puso en mí Lo puso Desde niña Cuando iba a la escuela En la escuela elemental Mis padres se divorciaron Yo siendo muy niña Y cuando me Yo anhelaba Que mi papá Llegara en la motora De la policía Para que toda la escuela Viera que yo tenía papá Y que no solamente papá Que guapo papá Yo tenía Y sargento de la policía Llegaba rebuliando Aquella Harley Alguien entiende Entonces otras cosas ¿Verdad? Y yo A veces me comportaba No tan bien Pero no hacía nada malo Cosas de niños Pero la única intención Que yo tenía Era que llegara Mi papá Lo mandaban a buscar Ya no mandaban a buscar A mami Yo decía No, tienen que mandar A buscar a mi papá Y cuando él llegaba Yo me daba una alegría Y yo sabía Que cuando él llegara Todo iba a estar bien Eso es de pequeña Ahora de adulta De adulta Hemos crecido un poco Sé que no tengo que esperar Que nadie llegue Porque ya él llegó Y él camina Y se mueve con nosotros Aleluya Y esa es nuestra confianza A eso nos llamó El Señor A vivir así Dios llama Las cosas que no son Como si fuesen Y yo pregunto ¿Será que Dios Le ha dado autoridad A sus hijos A sus hijos A sus amados A comenzar a declarar Las cosas que no son Como si fuesen Para que hayan cambios De atmósfera Para que hayan cambios En las mentalidades De los hombres La gente está muy triste La gente está muy decepcionada Con el gobierno Con los sistemas Con la crisis económica Pero se tiene que levantar Un pueblo A declarar las cosas Que no son Como si fuesen A decirle Que hay esperanza A decirle Que hay un Dios Que nos ama A decirle Que esta vida Si se puede vivir feliz Si vivimos por fe Si vivimos por fe Aleluya Si vivimos por fe Tú y yo estamos llamados A hablar Como habla Dios Hablar las cosas Conforme a la palabra Por fe andamos Segunda de Corintios 5, 7 Por fe andamos Que dice Y no que Dice el que está A tu lado La gente está muy Amedrentada Mucha gente dijo Y tú vas para Israel Como están las cosas Y qué cosas Y tú vas para allá Y tú te vas a montar En un avión Y tú vas a venir A la iglesia Porque ahí COVID COVID ¿Dónde está? Reprendo Nos cuidamos Nos cuidamos Nos protegemos Pero venimos a adorar Al Señor Porque Él no puede Esperar hasta que El COVID pase El COVID va a pasar Porque nosotros Estamos aquí Dele gloria a Dios Deje el temor El perfecto amor Echa afuera El temor En el nombre De Jesús Aleluya Si el mundo Espera por nosotros Que somos La luz Del mundo Tenemos que Alumbrar Fe Lo que se mira Lo que se palpa Lo que se oye Como decía Una alabanza De mi querido Hermano E hijo Josie Esteban Lo que se ve No es Lo que no se ve Es más grande Que lo que se ve Aleluya Se palpa Se oye Nosotros hemos entrado En un mundo Diferente Donde lo invisible Se hace visible Por lo que nosotros Creemos Lo inalcanzable Se hace alcanzable Dentro del panorama Sobrenatural De la fe El apóstol Pablo Nos dice Que por fe Andamos Y no por vista También nos menciona Que vivir El cristianismo Es una lucha Una batalla De fe Todos los días Segunda de Timoteo 4 7 La batalla De la fe La batalla De la fe Usted no está Combatiendo Contra nada De afuera Usted combate Con lo que viene A su mente Con esos pensamientos De derrota Con esos pensamientos De muerte Con esos pensamientos Que el enemigo pone Usted no puede evitar Que los pensamientos Lleguen Pero usted puede evitar Que se queden ahí Porque usted toma Cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Si usted no sabe Manejar eso Usted va a vivir En depresión Usted va a vivir Constantemente Atemorizado Usted no va a poder Avanzar Ni empresariamente Ni familiarmente Ni personalmente Ni espiritualmente Esto hay que Tomarlo hermano Creer y seguir Hacia adelante Una mujer De cinco pies Dos pulgadas Soy yo Y le tuve que decir Al cónsul De Israel Vamos para Israel Para que llame allá Y le diga Que va La senda antigua Y va a andar Colón Con un grupo De hermanos Y él dijo ¿Cómo? ¿What? Eso mismo Voy para allá Y movieron Movilizaron Todo El departamento De salud Oiga Para recibir El grupo De nosotros El más grande Del vuelo De Iberia Éramos como Doscientos ¿Verdad? Más o menos El grupo final Y cuando yo vi Toda aquella gente Que nos iba a meter Un palito En la nariz Alaba Yo dije Esto se va a tardar No hermanos Nosotros entramos Primero hermanos Están maravillosos Cuando llegamos A Madrid Necesitaban Unos hermanos Una serie De documentos Una serie De cosas Y empezamos A orar Y Elías Tenía como A diecisiete Afuera del avión Que no querían Que lo montaran Y de momento La mujer dijo Mira yo no sé Qué pasa Pero entren Y que sean Lo que Dios quiera Eso era lo que Queríamos escuchar Es que los milagros Hay que verlos Pero hay que verlos Antes Hay que creerlos antes No empiezas a decir Le va a pasar esto malo No, no, no Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Dios le dijo a Moisés Van a pasar El mar rojo En seco Y el agua estaba ahí Hay que esperar A accionar Pero hay que creerlo Lo que tú crees Con tu corazón Aleluya Y con toda tu fuerza Tú lo vas a ver Entonces faltaba Ya pasamos Llegamos a Israel Ahora faltaba El otro Cuando yo vi Aquella multitud Yo dije bueno Y nos dijeron Que tenían que hacernos La prueba del COVID Ya la llevábamos hecha Llevábamos todo Cuántas vacunas Te puedan imaginar Cuánto ungüento Nos pusimos Lo que fuera Whatever it takes Y cuando nosotros Comenzamos a pasar Y vimos Que habían como Veinticinco cubículos A la una de la mañana Esperando este grupito Porque eran los grupitos De San Juan Puerto Rico Alaba El mano Trabajando El gobierno de Israel Para este pueblo El mano Eran uno y dos Como veinticinco cubículos Y pasamos todo Y nos metieron el palito Y por aquí por la boca Y al rato Váyanse Y váyanse Y váyanse Y entramos todos Aleluya Gloria a Dios Usted dirá Pastor Y porque usted cuenta eso Porque eso es fe Porque a una señora De otro grupo De otro organizador La devolvieron Cuando tocó Israel La mandaron Para atrás Tú sabes Lo que son Catorce horas De vuelo Una persona mayor No poder entrar Al país Y que la devuelvan Triste Y algunos Tenían ese panorama Presente Yo le dije Atrévanse a pensar Una cosa como esa Aquí todo el mundo Va a entrar Pastor Y no le venían dudas Claro que venían dudas Claro que el enemigo Decía No van a entrar Yo te reprendo Porque todo el tiempo Hay una batalla De fe Usted no crea Que no es que no le vienen Pensamientos negativos Vienen Pero el justo Por su fe Vivirá Que usted prefiere Creerle a Dios O creerle a la circunstancia Si Dios dijo Que íbamos a entrar Hay que entrar Hay que entrar He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Gloria a Dios El vivir nuestro Tiene que ser De continuo Batallando Y creyéndole A Dios Batallando Y creyéndole A Dios Lo que ve En nuestros ojos Lo que oye En nuestros oídos Continuamente Continuamente No sé si se ha dado cuenta Pero la prensa Las noticias No todas Pero la noticia A nivel mundial Todos coinciden En tratar De arrebatarnos La fe Es un ataque Continuo Es un ataque Continuo Por eso es que dice El que persevere Hasta el fin Será salvo No deje que nada Ni nadie Pueden decir Que un ángel Lo dijo en la esquina Otra cosa Yo no le creo A los ángeles Que vengan A hablarme Fuera de la Biblia Por eso es tan importante Conocer La palabra De Dios No importa Lo que se manifieste Si no está en línea Con la palabra De Dios Yo no me voy A preocupar Yo dejo eso Allá ellos Tampoco voy a pasarme La vida Combatiendo Todas esas mentiras Porque esas mentiras Van a estar siempre Gamaliel Bien lo dijo Si esa gente Es de Dios Esa gente Van a permanecer Si no es de Dios Nada de eso Va a prevalecer Las mentiras Van y vienen Pero la verdad Permanece Para siempre Y los que estamos En la verdad Y más allá Estamos llamados A perseverar Para siempre No entre En esas polémicas Estériles No hermano El enemigo Quiere entretenernos Para que usted Se desenfoque Lo de nosotros Son las almas Que salvar La búsqueda De Dios Continua Seguir creciendo En la fe Y en la gracia Del Señor Por eso es tan importante Mantenernos Enfocados Muchos van a despertar Del sueño Que están Hermano Hay gente Que necesita Cristo Y ve Francisco Nuestra misionera Allá en Turquía Yo no sé Si el nene Entendió o no Pero él aceptó A Cristo Como su salvador Ella lo dirigió Él estaba pidiendo Dinero en la calle Pero dijo Este muchacho No necesita dinero Este muchacho Necesita oración Y allí oró Por él En la misma calle Y donde quiera Que fuimos Lo que queríamos Mujera De lo que tengo Te doy Denle un aplauso Al Señor Es lo más importante Pero que triste Que hay un pueblo Que ya ni tiene Que se deja llevar Como las olas del mar Por las circunstancias Que están Aconteciendo En el mundo Iglesia de Cristo Hoy más que nunca Hay que creerle A Dios Gracias Jesús Muchos Creyentes Viven Una cristiandad A expensa De las experiencias De otro Llegó la hora Que cada cual Tenga sus propias Vivencias Y testimonios Si usted no hace nada No va a tener Ninguna experiencia Atrévase a creerle A Dios A orar por los enfermos A declarar la palabra A profetizar Lo que Dios pone En tu corazón En algún momento Para alguien A veces Dios Te inquieta en la noche Para orar Una palabra Para que llames A alguien Que seguramente Está esperando Esa palabra Pero tú Estás atemorizado Y no te atreves Llegó la hora De dejarte usar Por el Señor No por emociones Sino por convicción De que es Dios Aleluya Gracias Jesús Lo que ven Sienten y oyen Mucha gente Están estableciendo Conceptos Pobres Porque dicen Yo no siento Orar Esto no se siente Hermano Orar no se va a sentir Hay días que sí Pero hay días que no Hay días que tú le dices Mira Hay que orar ¿A cuánto le ha pasado? A nadie ¿Verdad? Muy bien Mira hay que leer La Biblia ¿Cuánto sienten A veces leer la Biblia? ¿Cuánto sienten Ayunar? Oye Pero parece que Nadie lo siente Pero usted no tiene Que sentirlo Usted sabe Que es nuestro deber Nosotros nos levantamos En la mañana Desayunamos Nos lavamos Los dientitos Hacemos todo A base de higiene Personal Y comenzamos Un proceso De rutina Dentro de su rutina Debe estar En la oración Encomendar su día Al Señor Declarar la palabra De victoria Para ese día Declararle Este es el día Que ha hecho el Señor Por lo tanto Yo me voy a alegrar Y me voy a gozar En el Dios De mi salvación Hoy me espera Una grande victoria Los que venden carros Voy a vender carros A todo lo que da Los que venden sombreros Voy a vender sombreros Lo que sea Declarar que ese día Va a ser el mejor día De tu vida Mientras tú estás ahí Tú tienes que declarar La palabra de Dios Esa palabra Que tú declaras ¿Sabe lo que hace? Que hace que la atmósfera Sea conforme A lo que tú hablas Llegó la hora De combatir Todo lo que está pasando Con la palabra Gloria a Dios No te muevas Por lo que sientes Muévete por la fe Porque el sentir Muchas veces Es muerte Pero el Espíritu Da vida Muchos leen La Biblia Que sana Saben que Dios sana Otros la leen Y dicen Mira Dios Prospera y bendice Otros la leen Y dicen Oye la Biblia Dice que Dios Te saca del pozo Cenagoso De la desesperanza Pero no creen Que Dios Puede hacerlo Para él Se la leen Para otro Y ellos Siguen el pozo Siguen enfermos Siguen desesperados Siguen sin dinero Siguen pobres Siguen fracasados Porque Haz la palabra De Dios Tuya Haz la tuya Oh gloria a Dios Haz la tuya Imposible que tú Estés expuesto A un altar Como este A una palabra Como este Y tu vida Sea la misma Yo te desafío En este día A que a partir De hoy En Daviashaya Tú puedas creerle a Dios Como yo le creí Desde que lo conocí Que tú puedas superar Todas las crisis Que van a venir Que tú te puedas ver bien Bendecido Y prosperado En victoria Porque a eso Te llamó tu Dios A creerle a Dios A vivir por la fe Esto es un estilo De vida Que cada mañana Cada mañana Nos levantamos Confiados Que Dios Está conmigo Como poderoso gigante No temeré A diez millares De gente Que pusiera El sitio Contra mí Porque tú Jehová Eres mi escudo Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Alguien tiene que sentir eso En este día Hay algo sobrenatural Que está depositándose En el corazón Y en la vida Del pueblo Era Vasaja Vasaya Usted se está equipando Para enfrentar Un mundo negativo Un mundo Pesadumbrado Un mundo Que ha perdido La esperanza Pero nosotros Somos portadores De la palabra De Dios Portadores Del mensaje De vida Portadores Del mensaje Que sana Portadores Del mensaje Que liberta Portadores De la verdad Porque el justo Por su fe Vivirá Celébralo Celébralo El mundo Pasa Y sus deseos Pero Radamel Que hace La voluntad De Dios Permanece Permanece Fernando Para siempre Hoy yo siento La gloria De Dios 2022 Se presenta Con grandes desafíos Pero aquí hay Una iglesia Que no la detuvo El terremoto No la detuvo María No la detiene La pandemia Ni hay diablo Que se ha nacido Que la detenga Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Vamos pa'lante Ni la enfermedad Ni la espada Ni la persecución Ni las mentiras Van a detener La iglesia De Cristo Van a detener La iglesia De Cristo Él lo dijo Las puertas Del ADE No prevalecerán No prevalecerán No prevalecerán Contra la iglesia Sisa De cababa Aleluya Aleluya Espera siempre De Dios Lo mejor Espera De Él Siempre Lo mejor Porque nos Ama Si yo Anhelaba Portándome Un poquito Mal Que mi papá Llegara a la escuela Y desde que venía Por allá Yo iba A la Rafael Hernández Desde que venía Por la avenida Castiglione Y yo oía La motora Yo decía Ahí viene mi papá Y yo me ponía Una alegría Imagínese Ahora Yo no tengo Que escuchar La motora Mi papá Está conmigo Mi papá Está conmigo Mi papá Está contigo Oh gloria ¿Cuánto Quizás Físicamente No tenemos Un padre Pero tenemos El padre De los padres Tenemos Al rey De reyes El que te cuida El que dijo Que estaría contigo Y está contigo Oh Oh Jesus Vivir No es un día Todos los días Hasta que Cristo Venga Nos reunamos Con él De eso Se trata Cuando conocemos Lo que dice Jeremías 29 11 Mira lo que dice Dios Hermano Atesórelo Salga de aquí Mira empoderado Sabiendo que tienes El mejor padre Que quiere lo mejor Para ti Mira Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Bella Te bendigo Dice Jehová Pensamiento De que Mientras Hay algunos Que todo lo que ven Es malo ¿Sabe por qué? Porque los ojos De ellos son malos El que tiene Un ojo malo Lo ve todo malo Mira hermano Señora Hazle una operación Pensamiento De paz Yo se lo voy A recomendar Yo le voy a hablar Seriamente Aquí hoy Bueno yo siempre Hablo seriamente Pero la gente Quiere saber Cuál es la fuente De la juventud Me pararon En Iberia No me dejan pasar Dígame que usted usa Y yo me reí Y yo dije Las cremas Yo uso Todo lo que puedo Y otra cosa más Pero La verdad El verdadero secreto Es El corazón alegre Hermosel rostro Diga conmigo Fuera las arrugas En el nombre de eso Y si ya están ahí Disfrútenlas también Pensamiento de paz Y no de mal Para daros El fin que esperáis Me detengo ahí Y no me lo cambie ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? ¿Qué ustedes? Frankie ¿Qué tú esperas? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Una calamidad? ¿Una catástrofe? Hay gente que buscan Esas profecías Que salen en el YouTube Que se va a caer No sé qué cosa Mire Aunque la tierra tiembre Yo voy a cantar Porque Él me cuida de todo Él cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Él cuida de mí Él cuida de nosotros ¿Cuál es la diferencia Entonces entre usted Y uno que está afuera? Tiene que haber una diferencia Que los que confían En Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueven Que no se mueven Que no se mueven Que no se mueven Sino que permanece Para siempre Oh gloria a Dios Y acá vamos El texto dice Como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ellos Los que fuimos Los vimos Así Jehová Así Jehová Así Jehová Está Alrededor De su pueblo Aprende a vivir por fe Aprende a creerle a Dios Esto es un peso de gloria Muy fuerte Cuando leas la Biblia Que Dios sana Cree que te sana a ti también Cuando veas en la Biblia Que Dios bendice Económicamente y prospera Diezma y ofrenda Y verás Lo que Dios va a hacer Cuando leas en la Biblia Que hay que perdonar Mira lo que Jesús hizo Desde la cruz Perdonando aquellos malhechores Que le habían crucificado Y cuando leas en la Biblia Que estamos llamados A servirle A vivir para Él Hazlo Lo que nos dice el Señor En su palabra Es la verdad El creyente es alguien Que no solo cree Sino que también Le cree a Él Y su palabra Dios Ha de honrar Todo Aquel Que cree en Él Dice Mas Todo aquel Que a Él se allega Tiene que creer Que Él está ahí Y que Él es galardonador De los que le buscan Tú tienes galardon Pero mira Mira El Señor Ese adoranícese Y vaya tachando Y vaya tachando Todas las cosas Que Dios le va a ir entregando Y todas las peticiones Y todas las peticiones Que el Señor va a ir contestando Porque Él es real Porque Él es real Sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Me escuchó? No se puede No se puede Vivir Por fe Es vivir Es vivir para Dios Reconociendo Que todas las cosas Proceden de Él Y que todo lo que Él ha hecho Es para que tú y yo Vivamos En una forma Diferente Bella de vivir Él vino a darnos Vida Y vida En abundancia Aleluya Vivir Una semana No es Vivir un mes No es Es vivir toda la vida Con Él Y hoy Finalizo Con Mateo Capítulo 6 Verso 24 Ninguno puede Servir a dos señores Porque aborrecerá Al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menosprezará Al otro No podéis Servir a dos señores A Dios Y a las riquezas Por tanto os digo Escucha No te afanes Por vuestra vida Que habéis de comer Que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mira las aves Del cielo Que no siembran Que no ciegan Ni recogen En graneros Vuestro padre celestial Ya las alimenta Y te dice el Señor No vales tú Y mañana se echará Y mañana se echan el horno Dios la viste así No hará mucho más A vosotros Hombres De poca fe No os afanéis No os afanéis pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro padre celestial Sabe de que tenéis necesidad Más buscar Más buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas estas cosas O serán Añadidas Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá Su afán Basta A cada día Su propio mal ¿Qué quiere decir el Señor? No trabajes Quédate en una esquina No hagas nada No Lo que quiere decir Es que pongas a Dios En primer lugar Para hacer todo lo demás Porque el afán Implica ansiedad Enfermedad Y de una manera Que te descontrola Te olvida de tu familia Te olvida de tus hijos Te olvida de todo Porque te estás afanando Con miedo A no tener Pero cuando tú trabajas En el orden de Dios Dándole el primado a Dios Dándole el primado a Dios Todo lo demás Será añadido O sea Lo que si trabajaba Seis horas en el trabajo Hay ocho horas Que se trabaja aquí En el Señor Esas ocho horas Van a producir Mucho más Que el afán Que tú tenías antes En Cristo Hay paz En Cristo Hay gozo En Cristo Hay consolación En Cristo Hay esperanza Póngase de pie En esta hora Vivir Por fe Gracias Jesús Dios es tan bueno Dios es tan bueno Que cuando Dios Le dice a Elías La primera visita De hecho Cuando hice el live Desde el Monte Carmelo La gente La gente enloqueció Yo no sé ya Por cuánto va Siente y pique mil Y yo miraba Aquel lugar Y me imagino Un Elías solito Amenazado Por acá Y por Jezabel Y por Jezabel Y él dijo Vamos para el Monte Carmelo Lleven los profetas De los Baales Hagan todo Vamos a hacer un sacrificio Hermano Eso es fe Y luego Que tuvo Aquella victoria Tuvo una crisis De fe Por causa De una amenaza Dios se acuerda Que somos Vulnerables No te sientas mal Si alguna vez dudaste No te sientas mal Si alguna vez De terminar Que largo camino Le restaba Lo alimentó Le dio agua Lo preparó Para un milagro mayor Porque a través de él Una mujer Con una gran necesidad Iba a comer Iba a beber Y toda su familia Con ella Aún en los momentos De crisis Como tú le perteneces A Dios Él te va a ir A sacar De donde te tenga Que sacar Y hoy Si ese es tu caso El altar está abierto Yo invito A toda persona Que todavía No ha aprendido A vivir por fe Que no ha aceptado A Jesús Como su salvador A que hoy venga Y se abrace Al Señor Habrá alguna vida Para Jesús En este día Habrá alguna vida Que me diga Pastora Yo quiero vivir Por fe Hoy yo quiero Aceptar a Jesús Como mi salvador Y quiero cambiar Mi lamento En gozo En baile Porque eso Es lo que hace El Señor Te saca Del lodo cenagoso Del pozo De la desesperación Pone tus pies Sobre peña Y pone en tu boca Un cántico nuevo Y los que son creyentes Si están aquí Y me están viendo Y me están escuchando Oiga Creale a Dios Arriesgate A vivir Por fe Arriesgate Arriesgate Porque el justo Por su fe Vivirá Aquí está el altar Bienvenido Bienvenido varón Te llama el Señor Y con vientos Desde el cielo Te rejuveneceré Que mi fe Nunca se agote Tu mensaje Es con poder Y con vientos Desde el cielo Te rejuveneceré Que mi fe Nunca se agote Tu mensaje Es con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe Nunca se agote Tu mensaje Es con poder Y con vientos Desde el cielo Me rejuveneceré Sopla muy Desde el norte Trae tus ojos Arríbanos Sopla muy Desde el norte Trae aliento Y ríbanos Y ríbanos Sopla muy Desde el norte Trae aliento Trae aliento Y ríbanos Sopla muy Desde el norte Trae tus ojos Te llama el Señor Te llama el Señor Habrá alguien más Venga Sopla muy Sopla muy Es el norte Trae aliento Y ríbanos Si hay alguien más Yo te invito a pasar Junior y Esther Dice el Señor Que por cuanto Me han creído Dice el Señor Están viviendo Los mejores Tiempos Etapa en la vida De ustedes Que nunca antes Habían Experimentado Pero dice el Señor Que esto es solo El principio Porque dice el Señor Que todo pensamiento Que tiene para ustedes De paz Y de bien Para que alcancen El fin Que esperan Lo bendigo Señor Con toda bendición Aquí hay gente Que nunca había Experimentado Lo que era vivir Por fe Porque aquí Le están creyendo A Dios Siempre ustedes Fueron de Dios Pero estaban No estaban viviendo En la plenitud De lo que Dios Tiene para su pueblo Y esta casa Cree En esa plenitud Si usted todavía No ha entrado En esa plenitud Hoy te invito A creer El Señor Tiene mucho más Usted está Apenas En la puntita Del Iceberg Ayer Se casaron Dos parejas De esta casa Y llamé No pude estar En las bodas Porque llegué Pero ayer Cuando hablé Con uno De ellos Víctor Montes Que lo casó La pastora Elizabeth Cuando ese joven Llegó aquí Era otra cosa Me dice Llevo siete años Viendo la plenitud De mi vida Y ayer Contrajo matrimonio Una felicidad Impresionante Hermano Dios tiene Grandes cosas Solo Es que tú crees Que es para otro No, no Esto no es para Radameo Para Rafa O para Holguita Y para José No, no Esto es para Todo aquel Que querré Te estoy esperando Hay alguien más Yo los felicito Sabes que mi amor No hay nada Imposible Para Dios Y lo que comenzó En tu cuerpo Que te tiene Tan preocupada A través de eso Todos ustedes Están aquí hoy Porque Dios Quiere mucho más Ustedes Dios tiene Grandes cosas Para ustedes También Esa juventud Tan bella Tan bello Que bueno Y este tío Desde que apareció Tío Él dice Yo me voy a convertir En cada culto Tranquilo Porque yo era Igualita Tranquilo Siga Siga Mire que guapo Está ese tío Lo que fue Una oración Esa sobrina De usted Esa Lisset Lo amará Tanto Usted es el tío ¿Verdad? Pero usted es otro tío Porque mire Cómo está Vale Vale Qué lindo Alguien más Alguien más Voy a contar Hasta tres Si usted No se ha reconciliado O no ha aceptado A Jesús Y está aquí Mire yo Usted salía Corriendo De donde fuera Si está En la casa 787 730 5880 Vamos Uno Clamando al cielo Dos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llama Te llama el Señor Te llama el Señor Te llama el Señor Te llama el Señor Se rompen las cadenas Te llama Te llama Te llama Venga 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 Se rompen las cadenas Se rompen Tu amor y tu misericordia Oh Dios Hay alguien más Hay alguien más Que mi fe nunca se agote Tu mensaje con poder Y con viento se se Hay alguien más Te rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tu mensaje con poder Y con viento se se Te rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tu mensaje con poder Y con viento se se Ahí está Poderoso 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 Ariel Alaba Que mi fe nunca se agote Tu mensaje con poder Y con viento se 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 rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tu mensaje con poder Y con viento se 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 rejuveneceré Gracias Gracias Nueve vidas en el altar Cuántas dan gloria a Dios Hay veces que hay que Yo aprendí con G.J. Avila Que fue mi mentor Que hay que pelear Las hermanos Se forma una guerra Ya, ya viene Se forma una guerra Mental Y el que dice Ah no Esto hay que pelearlo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que linda Una jovencita Diez Y si hay alguien Todavía está a tiempo Los que están a través De la televisión 787-730-5880 Van a repetir Esta sencilla oración La Biblia dice Que con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Y si confesamos Con nuestros labios Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De entre los muertos Y lo más interesante Yo acabo de venir de allá La tumba Estaba así Hijo Mírame Habrá algo imposible Para Dios Tú llegaste aquí Como que esto es lo último Señor Pero esto es lo primero Juan dámelo un abrazo A ese hermanito Hay veces que ya uno llega Al Señor así Mira No puedo más Pero qué bueno Que el Señor Nos esté esperando ¿Verdad? Bien Ellos son tu familia Comadre Compadre Tu esposo Mira para allá Mira para allá Hija Vino Creen en el Señor Jesucristo Serás salvo Tú Y tu casa Qué belleza Ok Ok vamos a hacer la oración Cierren sus ojitos Y escúcheme Y la van a repetir Con convicción Señor Jesús Te acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Gracias por Dios Gracias por Gracias por amarme Señor Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre En el nombre de Jesús creyendo Será hecho Aquí están estas vidas Que hoy vienen a conocerte Señor Hoy te aceptan Padre bueno A través del sacrificio De Jesucristo en la Cruz del Calvario Ellos te han confesado Ellos se han arrepentido Ellos han pedido perdón Y hoy tú los limpias con tu sangre Yo los declaro libres de toda opresión Yo los declaro sanos de toda enfermedad Y yo declaro que el Espíritu Santo Hace morado en ellos ahora Rompe cadenas, desata ligadura Ahora fócame en el nombre de Jesús 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 Hecho está En el nombre de Jesús Amén Todo espíritu de depresión Que ya me mire Todo espíritu de depresión Hasta hoy vino Hasta hoy Te declaro libre En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Esa jovencita Zulema Pastora Por favor Hay una liberación fuerte aquí Pastora Dorlin Por favor Manda la vasalla Parkinson Teatro y techo fuera En el nombre de Jesús 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 Michelle Esa parejita Boshalabacatabasaya Tu esposa Que venga a orar por ella Sí Dale un abrazo a ella Sí Sí Eso es El Espíritu Santo Está aquí Tócame Toca hoy Desde el norte Trae tu soplor Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Vivícanos Sopla hoy Sopla hoy Sopla hoy Sopla hoy Ahora la gloria de Dios Algo está pasando Se están sanando los enfermos Se están sanando los enfermos Ahí está la palabra de sanidad De liberación Recíbela 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 En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Sanidad 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 Liberación Ricanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplor Ricayito Abívanos Abívanos Sopla hoy Gracias Señor Desde el norte Trae tu soplor Abívanos Abívanos Lo acompañas ahorita Sopla hoy Desde el norte Trae el aliento No Ahora žin scanende Jericones El norte Espíritu De Dios Espíritu De Dios Sobre ella Ahora Sobre ella Ahora Sobre ella Ahora 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 Ahí está El poder De Dios Ahí está El poder De Dios Ahí está El poder Llena El Espíritu Santo Llena El Espíritu Santo Llena los espíritus santos ¡Ay! ¡Ay, santo! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! Ahí está, siga adorando ¡Siga adorando! Gracias, Jesús Trae aliento ¡Vivifícanos! Bienvenidos a la familia de Dios Ahora vas a vivir por fe ¿Cómo le dice la iglesia a esta multitud que ha aceptado a Cristo? Pon otro lugar en la mesa Mientras ellos van al salón Que les vamos a entregar unos detallitos Pon otro lugar en la mesa Escribe en el libro un nombre más Saca un besito más Otra corona brillará Un alma más se acaba de salvar Añade otro beso al coro Pues daremos bienvenida con canción Pon otro lugar en la mesa Tu hijo, gloria a Dios Viene hacia la mansión ¡Pam, pam, pam, pam! Pon otro lugar en la mesa ¡Qué gozo! Escribe en el libro un nombre más Saca un vestido más Otra corona brillará Un alma más se acaba de salvar Añade otro beso al coro Pues daremos bienvenida con canción Pon otro lugar en la mesa La familia viene hacia la mansión La familia viene hacia la mansión La familia viene hacia la mansión Margarita, te acuerdas de eso, ¿verdad? ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! Esta es nuestra labor Enfocados, mirando a Cristo Van a venir situaciones, claro Pero cuando vivimos por fe Como decía mi hermana Débora Velázquez Si vivimos por fe Venceremos a Satán Venceremos a Satán Gloria, aleluya, camino de Canaán Bueno, mis amados Mañana lunes Esto se sustenta con oración Con ayuno Con búsqueda de Dios Esta semana Es semana de acción de gracias Para nosotros todos los días Son acciones de gracias Pero aprovechando el jueves Tenemos a las 10 Por favor, sea puntual Porque queremos salir Antes de las 12 Para que usted vaya Y haga lo que vaya a hacer Dándole el primado a Dios Dios se va a agradar Es un día para dar gracias Vamos a aprovechar Le traemos nuestra ofrenda De acción de gracias Y es lo que dice el Señor Para que tú obtengas El fin que esperas Yo no sé que tú esperas Pero yo espero cosas mayores aún De parte del Señor ¿Cuánto lo creen, hermano? Hoy una madre, otra madre Hermano, felices Ver que la petición Que hicieron recientemente En aquella canasta Con fotos y todo Ya la ven cumplida No perdemos el tiempo Los lunes Oramos El miércoles En la mañana Siempre hay tabernáculo Hermano Ese remanente Que viene aquí Los miércoles Los cubre a todos Usted no tiene idea Entonces el miércoles Por la noche Estamos aquí predicando El jueves Invitamos a una mujer Que amo Una mujer que se ha mantenido En integridad Yadira Coradín Sus alabanzas son hermosas Y el bien de nuestra juventud Y el domingo Fiesta grande Jóvenes Vieron todos los que se convirtieron A trabajar ¿Sabes? Yo quiero cantar un corazón De Pentecostal Dele pa'lante Yo siento gozo Y es que siento gozo De verdad Hermano Créame Levante su manita Bendiga el que está A su derecha Y a su izquierda Declare salud Declare bendición Hermano Yo los quiero abrazar pronto Nos vamos a abrazar Y quererlos como nunca Porque ustedes son the best A mis líderes A mis intercesores A mis pastores A todos los equipos Les amo Yo siento gozo Gozo, gozo, gozo Es tan hermoso Que mi alma canta Canta de alegría Cristo está conmigo Cristo está conmigo Cada día Yo siento gozo Gozo, gozo, gozo Es tan hermoso Que mi alma canta Canta de alegría Cristo está conmigo Cristo está conmigo Cada día Yo siento un gozo En mi alma Gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos De agua viva Ríos de agua viva Y en mi ser ¡Otra vez! Yo siento un gozo En mi alma Gozo en mi alma A ver Gozo en mi alma Y en mi ser Y como sos Como un río De agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo estoy aquí Yo estoy aquí Cristo me envió Para decirte Lo que me dio Me dio la paz Me dio el amor Y con su espíritu Me bautizo Hermano Cristo te ama Cristo te ama Ámalo tú a Él Porque con Cristo Todo es posible Ámalo tú a Él Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Hay vida Hay vida En Jesús Yo voy a morar En la patria celestial Porque hay vida Hay vida En Jesús Hay gozo Hay gozo En Jesús Hay gozo Hay gozo En Jesús Yo voy a morar En la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar en la patria celestial Porque hay paz, hay paz en Jesús Y con Jesús yo iré Cristo al frente va Mi batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Y con Jesús yo iré Pelearé la batalla Cristo al frente va Yo ganaré la batalla Yo ganaré la batalla Tú ganaré la batalla Yo ganaré la batalla Tú ganaré la batalla Yo ganaré la batalla Yo ganaré la batalla Que ganaré la batalla Eso Que batalla no es batalla Que si no viene la prueba Que si no hay la calumnia Que batalla no es batalla Que con Jesús yo iré Pelearé la batalla Cristo al frente va Yo ganaré la batalla Eso No hay Dios tan grande como tú Díselo No lo hay Que lindo Díselo No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu Otra vez Más con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu ¿Qué pasó? Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Juan vio el número De los redimidos De los que alababan al Señor Unos cantaban Otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 El número De los redimidos De los que alababan Al Señor Unos cantaban Otros oraban Pero todos alababan al Señor ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría A Belén, a Belén, pastores A Belén, a Belén llegaron El amor de los amores Ha nacido en un portal A Belén, a Belén, pastores A Belén, a Belén llegaron El amor de los amores Ha nacido en un portal Navidad, ¡qué felicidad! Navidad, ¡qué felicidad! Cuando Cristo vino a mi ser Puso paz en mi corazón No hay llanta ni más dolor ¡Qué linda es la Navidad! Cuando Cristo vino a mi ser Puso paz en mi corazón Ya no hay llanta ni más dolor Ya no hay llanta ni más dolor Que de ella sea Navidad Navidad, ¡qué felicidad! Amados, gracias Navidad, ¡qué felicidad! Navidad, ¡qué felicidad! En la pizzería hay bendición hoy Les amamos Y el pueblo de Dios dice La vida, ¡qué felicidad! La vida, ¡qué felicidad! La vida, ¡qué felicidad! Sí Les amamos Y el pueblo de Dios dice Se les quiere A toditos Les amamos Buenas tardes Recibe el 2022 en la Iglesia La Senda Antigua Con los pastores Wanda Rolón Y Pablo Ortega En un ambiente seguro Alabando y glorificando a Dios Con la participación De el evangelista Miki Mulero Alguien tiene que saber Que Dios le dice Camina en fe Camina en compasión Atrénete Y en las alabanzas Nimsy López Viernes 31 de diciembre Desde las 7 de la noche La entrada es libre de costo Para información 787-730-5880 O alaba.org Demos gracias a Dios en familia En la Senda Antigua El Día de Acción de Gracias Mueves 25 de noviembre Desde las 10 de la mañana Invitada especial Yadira Coradín Celebremos a Jesucristo Nuestro Salvador Info 787-730-5880 O alaba.org